La segunda cosa que me ha comentado el tío Goro es justamente que no va a poder estar en el Snowball 25 no va a poder asistir, tiene cosas que hacer y me ha dicho que va a depositar su confianza en una persona responsable y altamente calificada y esa persona, según me ha dicho, eres tú ¿Yo? dirigiendo un show en el pre-show y luego Billy Bannas también se coló en un combate contra el muro el chester negro se baja de antifaz y era allí en el libertario y yo, ya, todo fuera de mí me calé con el enriquecido y le eché la bronca le eché la bronca porque no agantaba que yo soy vergüenza me acaba de arruinar el niño quiero un combate contra ese sinvergüenza ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Presentando Primera Viquera, acompañado de su amigo, el campeón absoluto de Trinidad, y se ha ganado, con más buen nivel de poder. Él es el primer campeón absoluto de la Comunidad Valentiana y el único dos veces campeón absoluto de la Comunidad Valentiana, él es Enriquecido. Su rival, a mi derecha, representando a los 76, es Ethan Watson. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Wiva! ¡Wiva!, 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 ¡Wiva!... ¡Go!, 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 ¡сол! ¡Um! ¡Bien bien! ¡Los vintage! ¡Se bandiere! ¡Soy por el balón! ¡Soy por el balón ¡Tro ¡Con tu balón! ¡Gracias! 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 ¡Cállate el payano! ¡Gracias! 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 No sé qué esperabais... ¡Que te cae y esperamos! ¡Pagais mal, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!